También este 2 de noviembre, Día de Muertos, se suspende el programa Hoy No Circula en toda la zona conurbada de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por supuesto, todos los vehículos podrán circular libremente en el Valle de México. Así que no se deje engañar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.